...platicar y debatir con todos ustedes. Y uno de ellos será las noticias que surgen en España y en Inglaterra. Tienen fecha de regreso para su fútbol, pero dependerán en gran medida de lo que suceda con la Bundesliga que reinicia este fin de semana. Los alemanes se convertirán en el gran laboratorio de las ligas europeas. En México hay clubes que ya listan citas para pruebas médicas de sus futbolistas. La decisión de volver está en manos de las autoridades y es una semana clave. Giovanni Dos Santos cumple 31 años de edad. Lo que fue y lo que pudo ser, lo que es y lo que no será nunca más. David Patiño en Fútbol Picante le exigen más al entrenador mexicano que al extranjero. Y esta noche vamos a presentar la primera de tres partes de una plática muy interesante que tiene José Ramón Fernández con dos personajes que han revolucionado la forma de comunicar en el fútbol, la televisión. Luis García y Cristian Martinoli estarán con nosotros aquí en Fútbol Picante. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos, bienvenido. Saludos, bienvenido. Hola David Faiteson, ¿cómo estás? También hablaremos del jugador, bueno, el monstruo del fútbol español como es Andrés Iniesta y los títulos que ganó. 37 títulos. Saludos a ti, a David Faiteson, a Roberto Guesjunco y a Hugo Sánchez. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Saludos, saludos. Roberto, ¿cómo estás? Abrazo, buenas noches. Abrazo, buenas noches. Muy bien David, igualmente un abrazo para todos. Y Hugo Sánchez, Hugo, ¿cómo andas? Buenas noches, veíamos una entrevista de Ángel Capa muy interesante y ya platicaremos un poquito más adelante sobre unos conceptos que vierte sobre tu carrera muy merecidos. Hola David, buenas noches. Hola David, buenas noches. Saludos a Roberto, Gonzalo Guesjunco y agradecer a Ángel Capa que es uno de los sabios del fútbol, pero los sabios sí que saben del fútbol, así que hablaremos. Muy bien, bueno vamos a comenzar entonces con, vamos a comenzar con Giovanni Dos Santos, cumple 31 años de edad y en su momento yo me acuerdo que en el 2005 cuando era un jugador tenía 17 años.